¡Uy! Divino rostro bendice su aventura De corazón eso yo voy a pedirte Que su destino sea una lluvia de fortuna Que se comprendan y que vivan muy felices Que su destino sea una lluvia de fortuna Que se comprendan y que vivan muy felices Un par de anillos que indica el compromiso Esa aventura hay que hacerla por deber Hoy que se une dejando el solterismo Yo tan solo les pido que les vaya muy bien ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡ Reciban este humilde consejo, muy conveniente tenerlo de experiencia, que no se olviden de guardar los reglamentos, el requisito que manda la Santa Iglesia. Que no se olviden de guardar los reglamentos, el requisito que manda la Santa Iglesia. Divino ronro, bendice su camino, porque en el mundo tienes tanto poder. Hoy que se unen dejando el solterismo, yo tan solo les pido que les vaya muy bien. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, la aventura más grande de la vida es el matrimonio y que sean muy felices! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 Gracias.